Lo vaciar, el agua estanca, llovian, un examen, que me tiene hasta la polla, pedraja, vete fuera, centrales hidráulicas, ellos, que me observan sin estar, que me ciega su mirar, que me enamoran sin más, ellos, tan iguales, tan distantes, tan extraños, tan normales, que me gritan libertad, ellos, los pezones de los hadas, que se excitan de pasada y en silencio piden más, pero no puedo dar más, que una triste balada, pero no puedo daros más, pobres pezones de los hadas. Pero no puedo dar más, que una triste balada, pero no puedo daros más, pobres pezones de los hadas. Ellos, y su belleza las viva, cuyo romance me esquiva, y así me quieren enamorar. Ellos, que se indignan y sonríen, que se callan y me dicen, que quieren mucho más. Pero no puedo dar más, que una triste balada, pero no puedo daros más, pobres pezones de los hadas. Pero no puedo daros más, que una triste balada, pero no puedo daros más, mis queridos pezones de los hadas. Pero no puedo dar más, que una triste balada, pero no puedo dar más, pobres pezones de los hadas. Dame tus ricos pezones, papito.